muy buenas a youtube vamos a un nuevo vídeo de one piece y si continuamos la historia de la tripulación estamos aquí hemos perdido los poderes como os habéis visto ahora con adió está en la cabaña esta sanji qué pasa que me puede acostar pero ahí está vale que no nos dejaba salir ahora listos sigamos vamos a las ruinas y a por el coloso por aquí el coloso ese que no nos da una tunda no he hecho perdié el y el usuf y adió recuperación de fuerza perdida y cuando a donde abajo ni suerte de creer no ganar antes de ir ¿Qué significa eso? Solo saltamos las cosas. Y ahora desafortunada. Uy, el enemigo ese vamos a tener que pelear. Qué música más guapa, ¿eh? La música está muy chula. ¿Qué es esto? ¿Cómo llega tan rápido el tío ahí? Parenta, el cubo de chopper. ¿Qué pasa? Sube. ¡Sube! ¿Cómo llego ahí? ¡Experience! ¿No salta hasta ahí? ¡Ah, vale! Sí, es verdad. ¡Uf! ¡Un cofre! El enemigo nos va a atacar. ¡Manzana de energía! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Pero, morciera, lo voy a haber venido detrás nuestro perfectamente, ¿no? Vale, punto de... ...de guardado. Vamos a grabar en otro slot, ¿vale? Venga, adiós. La entrada a las lunas está ahí delante. Menudas vistas. Sí, está en la isla bastante peligrosa, pero es preciosa. Por ahí podemos pasar. Así que nos... ...bien. ¿Verdad? 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 ¿Qué haces? ¡Rufy! ¿Qué haces? Mi cuerpo es un goma, ¿verdad? No hay luz. Parece que se ha消ado el final. ¡Vamos adelante! Grupo peculiar. Ruinas cabeza de trueno. Ha desunido el grupo. Explorando las minas cabeza de trueno. ¿Pero puede luchar por nosotros? No por deberlos, ¿de qué se trata? Es una especie de indicador. ¿Qué haces? ¿Qué haces en el lugar de la luz? ¿Qué haces en el lugar de la luz? Es una especie de escena. Es que es una especie de escena. ¿Es una especie de escena? Sí, hay que hablar. ¿Eres una especie de escena? No hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar. Me la he comido. Me la he comido. Venga, zorro. Atacar. No sé. Eh... Trácticas. No. Hola, 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 ¿qué dices? Avenida Solo tengo uno delante Solo se lo cargan, ¿eh? Bueno, no lo siento ¡¿Qué? ¿Crees que le corporation? la rueda como era ¿el mío poderoso? No me gusta que se distribuyen así en el combate, eso es un poco raro. Vale, tenemos dos caminos, o hacia arriba, o venimos de hacia arriba, para ver, voy a ver aquí. Quiere coger de cada lado el Luffy, ¿o qué era? Creo que es muy extraño. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jajaja! Esta vez nos parecía a esa cosa de Fog Si, aunque tiene otra forma, representa el coloso de las ruinas Si, es muy probable Vamos a seguir el camino Se viene Vale Pistola verde Amarillo verde Vale, verde y rojo Ya está Ya no Es la lista de espaldas Muy bien Muy propio Nivel 6 para Luffy Para Usu Y para Sanji Topper Bueno, casi todo Voy a empezar el clip 2 Esto se mueve Se ha girado la pieza esa del suelo ¿Vale? El interruptor y la puerta están conectados ¿Cómo funciona esta cosa? Así sería lo suyo Se han abierto las puertas Venga, vamos allá ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ahora él descarga al otro y ya está ¿Se ha soltado un nivel el Luffy? Era 6 yo podría meterse en cambio de chopper un cofre de aquí para la otra mina y lo fíjate ahí cómo se cambia mejora de habilidad vale herramienta de posición de cubo de precios para cada uno uno de cada un poco de y y y y y y y Como me equivo Mejora selección de formación de tripulación, formación de tripulación de batalla Voy a ver campeonato Vale Otro camino que hemos visto con chopper es por aquí Por aquí sí que había un enemigo más frente del objeto Hay un trozo de... De energía Y que sea así Uy, uy Uy, me la enviaste Vale Vale Llegado Wow, voy a volver atrás Bueno, vale Si o cuore, ¿vale? ¿Vamos? Bueno, López ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hay dos No, 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 no El cofre Si, mirate, más 87 Y aquí no hay nada más Bueno, vamos a los portales A ver qué es ese Pilar del pasillo Ojo, hay más cosas Caray ¿Por qué me dice eso? Es una tabla de la escritura Tabla del trono Gelatina dorada Vale Vamos a pasar del menudo No, 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 no ¿Y qué va a haber? ¿Qué es esto? Las salas más cercanas Derrotó el coloso de trono Tiene un punto de salvado por aquí Joder, el murciélago tú Está jugando conmigo Una escalera Manzana de energía Tiene mil monedas para nosotros Y aquí arriba que hay Los generales que te va a pagar Vamos a abrir esta puerta Vamos a abrir esta puerta Vamos a abrir el coloso Se está debilitando ¿Qué pasa con esta pared de luz? Voy a tejer al coloso La silla Vamos a abrir la puerta Quita uno Otro cubo Dos cubos de zoro ya Aquí tenemos que tocarlo también Porque no El menudo a este lado Vaya ya del todo Eso es Ya tiene dos De cuatro La barrera quitada Vale No puedo saltar Desde aquí A ver Si desde aquí Eso es Epa Vamos al otro lado A chopper Primera vez pasado a chopper Podemos coger el otro ¿Y la puerta? ¿No? Ah pues sí Lo sé por lo que le tengo Oh, este me pilla Quería girar y coger la enredadera Esto es más, no está Zoro Hay que mejorar la técnica de Zoro, ahora vamos a hacerlo de los bloques verdes Voy a hacer un toque y se carga de estos Vamos a esperar a que Usuf se los cargue Queda uno, a ver Nami Adiós, no me quitas nada Estás equivocado Probabilidad, hacemos dos cubos Ya, me mato Entonces ahí como Ah, vale, izquierda Como si fuera Zelda esto Vamos a hacer estímulo No, espera Este sería el último Si yo toco este Claro, si yo toco ese No puedo, cojo, regresa Antes de fin Vamos a ver ¿Cómo? Esquieto Oh, debería ser el ultimo, venga vamos a enfrentarnos al coloso de estas runas, entonces el otro que me queda Pero no me queda uno arriba Ah, bueno, he cortado ese, que es el de los dos Vale por dos, ¿no? ¡Tala! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ver qué tal, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Vale! ¡Vamos! Nos quedan 56 puntos actuales. Vamos a darle un goma goma detalleta. ¡Vamos! 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 la dio la recupera si hemos perdido una de vida este es más daño oh no 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 Si vamos a otro ataque de si nos cae alguno Ya era un cuarto turno Uno Luffy está paralizado ¿Se lo agarra nadie? Es tanto que le hace más daño a otro, ¿no? Tornado de dragón Un toquecito Está cargada, un sub Dame Se lo agarra nadie No, su verdad no se puede mover Tornado de dragón 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 Tomaron No, pero si se ha brillado, ¿no? ¿No es el futuro de la luz? ¿Qué te ha hecho? El primer lugar de la caja se muera. ¿Qué es lo que se muera? ¿Qué es lo que se muera? Si se muera el que se muera, ¿Vuelve a casa de adiós? ¿Le está tan sencillo el lugar este? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí entonces Y en el siguiente iremos a casa de adiós Y continuamos la aventura Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!